¡Suscríbete al canal! 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 que es una de las carreras que más interés despierta en la actualidad, es una carrera muy nueva y que despierta realmente mucho interés en los chicos. En el Instituto de Educación y Conocimiento se dictan las especializaciones en enseñanza de la biología y en enseñanza de la lengua, dos especializaciones son en carreras de posgrado, y ahora la gente del IEC está planteando una nueva carrera que va a ser una oferta, un ciclo complementario en licenciatura en gestión educativa. Que podría, si todo sale bien, empezar el año que viene. Es la primera oferta de grado, digamos, que daría el IEC, que es un ciclo complementario para profesores de la provincia que no han podido acceder a una carrera de grado. En el ICPA, el Instituto de Ciencias Polares, Recursos Naturales y Ambientes, se dicta la licenciatura en geología, en biología y en ciencias ambientales. Como nosotros justamente estamos haciendo nuestro plan, tenemos la idea de que estas nuevas carreras que la provincia requiere vayan en carpeta, en el marco de un plan, por supuesto, no aislado, sin analizar el contexto, sino que vayan en carpeta a la Secretaría de Políticas Universitarias y que esperamos el año que viene poder estar buscando financiamiento para la nueva oferta y seguir creciendo. Continuamos en TVP Noticias. Tenemos información relacionada con un programa articulado desde provincia con el Ministerio de Educación. Este programa permite fortalecer el trabajo en distintos barrios de nuestra ciudad. Vamos a compartir la palabra de la licenciada Andrea Reynoso, quien es directora de programa de estadísticas y menciona precisamente cómo se desarrolla en todos los barrios de nuestra ciudad, detallando precisamente el valor del trabajo. Este es un programa, que es un programa provincial, que se da en articulación con el Ministerio de Educación. Lo que hacemos es generar y promover el valor del trabajo y la importancia del desarrollo en la capacitación. Por eso articulamos estas acciones que tienen que ver con acercar el centro de formación laboral, en este caso, a los barrios que quedan alejados y que han impedido en el acceso, a veces, de poder tener una capacitación, porque implican muchas horas a lo largo de la semana. Hemos comenzado en enero con el barrio La Cima, en donde concluyó en abril, principios de mayo. En esa ocasión, la capacitación era de auxiliar en diseño de objetos básicos de artesanales y muebles. Era tres veces por semana, cuatro horas de cursada, a partir de las 18 horas, que es cuando regresan las personas, los actores sociales que están ocupados, regresan del trabajo. Y aquellos desocupados también podían participar de estas actividades, porque surge de un abordaje territorial, en el que escuchamos las necesidades de los vecinos y nos encontramos con que ellos nos solicitaban este tipo de acceso a la capacitación y a la formación laboral. Ahora continuamos, la semana pasada, en el obrero con mantenimiento de edificios. Mantenimiento de edificios van a ver módulos de albañilería, de electricidad, de plomería y de seguridad de higiene. En el caso de La Cima, los trabajos que se realizaron, que fueron bajomesadas, mesas, sillas, objetos más básicos y de diseño, quedaron para cada uno de los participantes, cada uno de los vecinos. En el caso de mantenimiento de edificios que se está haciendo en el obrero, todo el trabajo va a estar destinado a dejar una capacidad instalada en el centro comunitario del barrio. Con lo cual se va a mejorar la instalación eléctrica, se va a mejorar todo lo que es plomería, lo sanitario, se va a pintar, se va a dejar un centro comunitario mucho mejor con el que contamos ahora que comenzamos. Todavía tenemos vacantes para ese curso, así que aquellos vecinos cercanos al obrero que estén interesados, pueden llamar al 421589 o acercarse aquí, 60 viviendas, tira 2, casa 8. Más información digitalizada minuto a minuto con lo que nos brindan los portales de la provincia de Tierra del Fuego, información de la Dirección Nacional Electoral, referida precisamente al resultado, alguna tendencia de estas PASO 2017, Frente Ciudadano y Social, en este caso 21,23%, Cambiemos Tierra del Fuego, 19,46%, Frente Tierra de Unión, 17,99%, Unir TDF, 14,31%, Partido Federal Fueguino, 6,52%, Otros Partidos, 19,57% de los votos. Esta es, digamos, vamos a destacar la participación sobre el escrutado de un 72,34% de las mesas, los resultados hasta el momento que nos brinda la Dirección Nacional Electoral referida precisamente a la cantidad de porcentaje votado por cada partido con motivo de las PASO 2017. Vamos a continuar con más información, nos situamos precisamente en reporteaustral.com. Desde el Ministerio de Trabajo están destacando que afectan 1,3 millones de pesos mantener los talleres de formación en ONGs. Estos talleres de formación laboral para personas que desempeñan tareas en ONGs de la provincia serán solventados con un fondo de más de un millón de pesos que fueron afectados al Ministerio de Trabajo. Más información situada ahora sí en ushuaia24.com que nos destaca precisamente más de 4.000 personas justificaron su no voto en la provincia. Ushuaia fue la ciudad con más justificaciones por no votar y en su mayoría fue por no estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación. Más de 4.000 personas justificaron este domingo su no voto en la jornada de elecciones primarias y abertas simultáneas y obligatorias PASO a nivel nacional y Ushuaia fue la ciudad en donde más hubo justificaciones según el último parte dado a conocer por la policía provincial. En Ushuaia lo hicieron 2.398 personas mientras que en Río Grande 1.759 y en Toluín 134 personas. Esta es la información que nos ha brindado Ushuaia24 referida a todas las personas que no pudieron emitir su voto por distintas razones. Compartimos las redes sociales, las estamos viendo para que puedas comunicarte con nosotros, nuestro Facebook, nuestro Twitter y también nuestra página web www.canal11usuaia.com.ar Breve pausa para TVP Noticias Más información, quédese ahí porque viene nuestra columna de espectáculos con ella con la señora Miriam Ascur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!